Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? Me dedico a cantar. Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor.